¡Cuántos de clavos están con ellos! ¡Que no se vacía! ¡Que no las quiero perder! ¡Vale! ¡Ay Dios! ¡Escúchame! ¡Que no se vacía! ¡Que no las quiero perder! ¡Vale! ¡Que no las quiero perder! ¡Que no las quiero perder! ¡Escúchame! ¡Melas mucho más llenando que no las quiero perder! ¡Escúchame! ¡No las quiero perder! ¡Escúchame! ¡Que no las quiero perder! ¡Miguelillo! ¡Escúchame! ¡Ya tu sabes! ¡Magnote! ¡Puerco! ¡Escúchame! ¡Ay Dios! Este chico que hace excelente para los menores de 18 años, que es un poco chico, que Miguelito no ha dejado estudiar, él sigue trabajando, donde nos ha quitado 300 estudios, aquí lo tendríamos con maquinando, haciéndolo. Porque los días viernes, los días que no voy a saltar ni alvarez, con todo su ritmo, todas sus canciones bien rendidas, ahora yo aquí, yo no voy a ir a su lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!